Con 3 vatos no más Con 3 vatos no más Con 4 más Con 4 más Jajajaja Jajajajaja NoITY PINCY EDIC Que ayuda wey Yo maté como 4 y ese me maté como 5 Te pasó cabrón No les dije que le quede coge la vela wey Boc*** ¡Suscríbete! ¡L ¡Hay dos más atrás! ¡ vehículo! ¡Ah, no, no, no! ¡Fifen! en la torre en la torre en la torre en la torre van a volar por acá guardate aguanta porque uno venía por debajo de la casita ya se venía metiendo ya le disparé si puedes ya se detuvo que aventar ya agarra este wey ya me morí ya contacto ya ya la puerta 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 Gracias.